Una banda sin agüenso yo me quiero emborrachar Una banda sin agüenso yo me quiero emborrachar Una banda sin agarres que toca en a todo gal Una boca en que no te yo se emborrachar para cantar Y le toque en una pieza al caballo a la voz Estar es buena amiga también en su hombre del amor la venta en los pasos de todo es el mejor no hay mucho más con tequila y con cerveza es que estemos juntos o porque está en discesa que no pido al madre mía que hasta que no se amanezca i i i i y y y y y no bailar no como el cine se lo manda que me toquen sin avance para seguir la parranda que toquen mis corridos mis amigos con la banda y con tequila y con cerveza y 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